¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. ¡Suscríbete al canal! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!